Música Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bacheada, ya lo sé Y sé que en torrente dan las vueltas por tomar mi amor Soy Miracolero y el próximo 11 de mayo en el Teatro de la Comunidad Esperanza Iris a las 19 horas Tendrá lugar un concierto sinfónico en el que recordaremos de una manera muy especial a dos mujeres que han sido bandera de la música latinoamericana en España y en el mundo entero Me refiero a los dos niños, el jurado y la dulcada Y esto tendrá lugar el 11 de mayo en el Teatro de la Comunidad Y no olviden que estaré acompañada por una fantástica orquesta sinfónica Vamos a pasarlo muy bien y celebraremos así el día de las mamás Música Amor, tranquilo, no te voy a molestar Si ves alguna lágrima, perdón Música Yo sé que no has querido hacer violar un tanto arido, mamá Música Les esperamos Música 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 Música